¡Abajo! ¡Liva San Marcos! ¡Viva! ¡Gracias sabemos! ¡Fecino! ¡Escucha! ¡Esta es la realidad! ¡Famismo está cantado de la mediocridad! ¡Fecino! ¡Escucha! ¡Esta es la realidad! ¡San Marcos está cantado de la mediocridad! ¡Fecino! ¡Escucha! ¡Esta es la realidad! ¡San Marcio está acercado de la mediocridad! ¡Que la playa en las calles nos vienes educando! ¡Compañero Rodrigo Franco! ¡Descente! ¡Compañero Marcial Calmenigro! ¡Descente! ¡Gadro Huilca! ¡Descente! ¡María Moyo! ¡Descente! ¡Genero de Enrique López! ¡Descente! ¡Oresto Rodríguez! ¡Descente! ¡Cuando una pista muere! ¡Nunca muere! ¡Cuando una pista muere! ¡Nunca muere! ¡Pásenme la A! ¡A! ¡Popularmente S.P! ¡B! ¡Revolucionadamente S.E.D! ¡S.E.D! ¡Aquí imperialista M.E.D. S.A.! ¡A! ¡Ya dice! ¡Otra! ¡Más fuerte! ¡Otra! ¡No lo escuchan los dos! ¡Más! ¿Por qué dicen? ¡Avia! ¡Descifrenlo compañeros! ¡Alianza Popular Revolucionaria Americana! ¡Ya lo escuchan! ¡Está con Víctor Raúl Encurraria! ¡Alianza Popular Revolucionaria Americana! ¡Volvas compañeros! ¡Sim. ¡Mientras más mejor! ¡No es antes! ¡No es antes! ¡Sí! ¡Min. Compañero Marcel Capiletti, presente. Compañero Enrique López Albulja, presente. Compañero Néstor Rodríguez, presente. Compañero Sertínez de la Verde, presente. Cuando un aprista muere, nunca muere. ¡Ale a España! ¡Ale a Serán! 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 ¡Ale a Serán ¡Eh! 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 ¡No han sido como un exilato de Perú! ¡Rac! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!